Maestros del CETI 116 Campus Las Cruces de Acapulco en conferencia de prensa exigieron a las autoridades educativas correspondientes la salida de la subdirectora de enlace de la DEGETI en Guerrero, Jamel Martínez Saavedra y la encargada de la dirección del CETI 116 María de los Ángeles Parra Solís por supuestas irregularidades en la aplicación del recurso de reconstrucción por las afectaciones del huracán Otis. Llegó un recurso que mandó la federación para que se aplicara para la limpieza del plantel, cosa que a la fecha no le han invertido un peso de ese recurso que mandó la federación, aproximadamente de un millón cuatrocientos mil pesos. La escuela está limpia en estos momentos, pero se limpió con unos recursos que cooperaron los compañeros docentes administrativos y de servicio. Julio Morillón Bautista, delegado sindical del CETI 116, señaló que con limitaciones se imparten clases, por ejemplo, en aulas sin ventanas, puertas rotas, aires acondicionados dañados, sistema de drenaje colapsado, bardas perimetrales y portones caídos, por mencionar algunos daños, afectando a dos mil doscientos cuarenta alumnos. Los profesores también temen que a través de este portón que está sobrepuesto y fue derribado por el huracán Otis y que colinda con la colonia Renacimiento, amantes de lo ajeno puedan ingresar por las noches y robar lo poco que les queda. Estamos en clases, no hemos perjudicado a los muchachos, ni es la idea perjudicarlos, pero si la autoridad no nos hace caso a nuestras peticiones y que quiten a estos personajes, que además de hostigar al personal, solo les interesan los ingresos que tiene la escuela y no lo académico, vamos a seguir subiendo de tono todos los movimientos que vamos a hacer hasta llegar el momento de que no vamos a suspender clases. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.